Esta es la camioneta en la cual trabajamos en esta compañía, acá están los trabajadores, personal de SESEL, personal de mi equipo. Nuestro amigo Abanto, Atile Abanto, tenemos a mi amigo, el colega Luis Palacios, otro compañero, Carlos Pérez, y mi compañero también de trabajo, Oscar Pareja, nuestro personal de apoyo de SESEL para el levantamiento de las lagunas. Ya nos estamos retirando a Cerro de Pasco, nos retiramos a Cerro de Pasco, estamos a 4.600 metros sobre el nivel del mar, ya se acaba el trabajo. Gracias.